El secreto místico de los gatos ¿Por qué se les considera guardianes espirituales? Los gatos siempre han sido criaturas enigmáticas ¿Pero sabías que hay algo más profundo y misterioso detrás de esos ojos felinos? Develaremos la fascinante verdad sobre por qué se cree que los gatos tienen poderes espirituales ¿Qué han descubierto las antiguas civilizaciones sobre estos animales? ¿Y por qué tan diferentes desde los egipcios hasta los japoneses veneran a los gatos de formas tan sorprendentes? Y lo más intrigante, ¿Qué habilidades secretas poseen que los convierten en protectores del hogar y del alma? Prepárate para un viaje asombroso a través de las historias, mitos y testimonios que te harán ver a tu gato con nuevos ojos Descubre que estos compañeros peludos no solo llenan nuestro corazón, sino también protegen nuestro espíritu No te pierdas esta revelación increíble que cambiará para siempre la forma en que besa a tu amigo felino Vamos a hablar de un tema fascinante que ha integrado a la humanidad durante siglos ¿Por qué se cree que los gatos son guardianes espirituales? Los gatos siempre han sido animales enigmáticos y misteriosos Y sus supuestos poderes espirituales han sido objeto de mitos, leyendas Vamos a descubrir más sobre esta creencia especial 1. Orígenes de la creencia de los guardianes espirituales La idea de que los gatos son guardianes espirituales se remonta a las civilizaciones antiguas En el antiguo Egipto los gatos eran considerados sagrados Y se les veneraba como protectores del hogar y la familia Los egipcios creían que los gatos tenían la capacidad de ahuyentar a los espíritus malignos Que eran intermediarios entre los humanos y el mundo espiritual La creencia se mantuvo a lo largo de los siglos y se extendió a otras culturas 2. Los gatos en la cultura celta En la cultura celta los gatos también ocupan un lugar especial Los celtas creían que los gatos tenían la capacidad de ver el futuro y comunicarse con el más allá Además se pensaba que los gatos eran capaces de proteger a sus dueños de cualquier tipo de daño espiritual Los gatos eran considerados guardianes de los secretos Y se creía que poseían un conocimiento místico que los conectaba con el mundo espiritual 3. Los gatos en el folclore japonés En Japón los gatos también son vistos como seres espirituales El manekineko o gato de la suerte es un símbolo popular que se cree que trae buena fortuna y protección Según el folclore japonés los gatos tienen la habilidad de ahuyentar a los malos espíritus Y proteger a sus dueños de la desgracia Esta creencia ha perdurado hasta nuestros días Y los gatos continúan siendo animales muy valorados en la cultura japonesa Aquí te dejo el videito que hicimos sobre el manekineko 4. Gatos y energía espiritual Algunas personas creen que los gatos tienen la capacidad de absorber y neutralizar las energías negativas Se cree que los gatos son sensibles a las vibraciones espirituales Y que pueden detectar la presencia de espíritus o entidades Esta habilidad les permite proteger a sus dueños y su hogar De influencias negativas Además se cree que los gatos tienen un efecto calmante y sanador Lo que los convierte en excelentes compañeros espirituales 5. Experiencias y testimonios A lo largo de la historia muchas personas han compartido historias y testimonios Sobre sus experiencias con gatos como guardianes espirituales Desde relatos de gatos que parecen percibir peligros inminentes Hasta historia de felinos que consuelan a sus dueños en momentos de angustia Estos testimonios refuerzan la creencia en los poderes espirituales de los gatos Estos relatos personales continúan alimentando la fascinación y el misterio que rodea a estos increíbles animales La creencia de que los gatos son guardianes espirituales ha perdurado a lo largo de los siglos Y en diversas culturas Ya sea a través de los mitos antiguos, folclor o experiencias personales Los gatos han demostrado ser compañeros únicos con una conexión especial con el mundo espiritual Y tú, ¿has experimentado algo similar con tu gato? Déjame contarte de que esto de que el gato te acompaña en tus momentos difíciles Y que sabe detectar que estientes, estás pasando por un muy mal rato Me ha pasado y confirmo de que es muy, muy cierto Déjanos tus comentarios y comparte tus historias Nos encantaría leerla Entonces, ¿cuál es la misión espiritual de un gato? Los gatos han sido venerados y adorados a lo largo de la historia Y muchos creen que tienen un propósito más allá de ser simplemente mascotas ¿Estás listo para descubrir los secretos espirituales de estos maravillosos felinos? Vamos a empezar 1. El gato como guardián espiritual Los gatos han sido considerados como guardianes espirituales desde tiempos antiguos En muchas culturas se cree que los gatos tienen la capacidad de percibir energías negativas Y proteger a sus dueños de ellas En el antiguo Egipto, los gatos eran sagrados Y se pensaba que tenían el poder de alejar a los malos espíritus Los gatos parecen tener una conexión especial con el mundo espiritual Lo que les permite detectar presencias invisibles Y actuar como protectores del hogar Te habrás dado cuenta si tu gatito se queda mirando a un solo punto fijo 2. Conexión con el mundo invisible Los gatos a menudo muestran comportamientos que sugieren una conexión con el mundo invisible Es posible que hayas notado a tu gato mirando fijamente a un punto aparentemente vacío Reaccionando a algo que no puedes ver Estos comportamientos han llevado a la creencia de que los gatos pueden ver Y comunicarse con entidades del más allá Su aguda percepción sensorial y su capacidad de detectar cambios en el entorno Los convierten en intermediarios del mundo físico y espiritual 3. El gato como maestro espiritual Además de ser guardianes, los gatos también pueden ser vistos como maestros espirituales Su presencia en nuestras vidas puede enseñarnos importantes lecciones sobre la paciencia, la independencia y la meditación Los gatos nos invitan a vivir en el presente y a ser más conscientes de nuestro entorno A encontrar paz en la inquietud observando a un gato Podemos aprender a relajarnos y a disfrutar de momentos simples de la vida 4. La energía curativa de los gatos Se cree que los gatos tienen una energía curativa que puede beneficiar a sus dueños El ronroneo de un gato por ejemplo Se ha asociado con efectos terapéuticos como la reducción del estrés, la ansiedad Estudios han demostrado que el sonido del ronroneo puede ayudar a sanar huesos y tejidos dañados Los gatos con su presencia calmante y su capacidad para absorber energías negativas Pueden ayudar a equilibrar nuestras propias energías y promover la sanación emocional y física 5. Los gatos como guías en el camino espiritual Finalmente los gatos pueden actuar como guías en nuestro propio camino espiritual Su comportamiento independiente y misterioso nos inspira a buscar nuestras propias respuestas y a confiar en nuestra intuición Los gatos son muestras de que el camino espiritual no siempre es lineal Y que a veces necesitamos explorar lo desconocido para encontrar nuestro verdadero propósito Al compartir nuestras vidas con gatos nos abrimos a nuevas experiencias y crecemos espiritualmente En conclusión, la misión espiritual de un gato va más allá de ser una simple compañía Los gatos actúan como guardianes, maestros, curadores y guías espirituales Ayudándonos a navegar por las complejidades de la vida y a conectar con nuestro yo interior La próxima vez que veas a tu gato recuerda que puedes estar cumpliendo una misión mucho más profunda de lo que imaginas Gracias por ver este video Espero de que este fascinante viaje espiritual con nuestros amigos felinos te haya gustado No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Te dejo el link de nuestras redes sociales en la cajita de descripción Y puedes dejar tus comentarios sobre tus experiencias espirituales con tus gatitos Sin más, nos vemos en el próximo video Muchos michisaludos